Que bonito sería si nadie te rechazara, si todo el mundo te amara, a ti mi Virgen María. Que bonito sería si nadie te rechazara, si todo el mundo te amara, a ti mi Virgen María. En cada amanecer todos te saludarán, con el Ave María, que bonito sería. Y al anochecer, en todos los hogares, rezando el rosario, juntos en familia, que bonito que sería. Saber que por desgracia, hay tantos que te rechazan, y hasta te calumnian, creyendo honrar a Dios. Y van por todo el mundo, repitiendo a voces, Señor contigo todo, pero con tu Madre no. Si pudieran contemplar, cara a cara al Señor, en ella encontraría, una queja de dolor. Llegaría a sus oídos, al eco triste de su voz, si la desprecian a ella, si la desprecian a ella, el despreciado soy yo. Y por qué se empeñan, en separarnos a los dos, si donde está ella, allí me encuentro, no. Por qué me la hieren, no comprenden mi dolor, me llevo en su vientre, su sangre me alimento, su corazón y el mío, son un mismo corazón. Que bonito sería, si nadie te rechazara, si todo el mundo te amara, a ti vivir en María. María, qué bonito sería, si nadie te rechazara, si todo el mundo te amara, a ti vivir en María. María, mamá. María, mamá. María, mamá. María, mamá. María, mamá. María, mamá.